La televisión fue el gran medio de comunicación de la segunda mitad del siglo XX y concentró a muchos públicos, creó una cultura del consumo audiovisual y también supo asociarse de distintas maneras con el resto de los medios. En el siglo XXI la televisión sufrió una metamorfosis a partir de una serie de fenómenos que tienen que ver con los nuevos lenguajes, los nuevos géneros, las nuevas formas de consumo, los nuevos públicos, pero también por su asociación particular con los nuevos medios. Y en este momento vivimos algo así como un estallido de las pantallas y un estallido de la televisión donde estas narrativas siguen existiendo, pero hoy estamos bastante lejos de poder llamarle a esto televisión. Y creo que nuestro tema es volver a pensar las pantallas y las narrativas y los lenguajes más que eso que en el siglo XX se llamaba televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!